Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Interlaccio, Interlaccio. Ojo esto, eh. ¿Qué tal? Jugando con Tapsova. Van para Vinaldo. Ahora es Dybala, 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 que va a buscar espacio. Y esta cosa que empieza su espectáculo, su exhibición. Empieza la exhibición de esta cosa, eh. Skriniar. Vaya pasacito de Skriniar, tío. Vamos a notar el central. Este pasecito de mierda ha quedado. Eriksen con Messi. Atrás a Schraff. Con para Tapsova, con Vinaldo. Está dejando mucho espacio el Alaccio. De Pai que se va. Segunda de esta cosa, eh. Vamos a ir contándolas. Segunda de esta cosa. Tapsova. No se ha dormido, no ha tirado. Jugamos otra vez. Tapsova con Vinaldo. Dybala. Vinaldo, que la cambia para Schraff. Alón atrás a Messi. La saca el defensa. Dos es otra cosa. Uno el defensa, eh. Y esa ocasión de mí sería buena. Con el paso atrás a Schraff. Para Lacho. Juega el Alacho. Minuto 21. Primera llegada de la Lacho. Gol de la Xavi. Tapsova. ¿Dónde va Tapsova, tío? ¿Dónde va Tapsova? Parecía que recuperaba Dybala. El rechace para la defensa del Alacho. Que... Bueno. Pues no sé. Tío, esta liga está peligrosamente preparada para que la gane el Alacho. Tendría que haber mirado... Buah, tío. Tendría que haber mirado el global. ¿Cuál soy campeón? No, no, no. No, no, no. No soy campeón. Se acaba un punto, se acaba un punto. Estaba pensando que yo había ganado la última jornada a Caliari. Pero no, no. Lo que le saco es un punto. Si ganas a Lacho es campeón a la Lacho. Vinaldo. Balón para Ericsson. No va a llegar Christian Ericsson. Y atrapa a esta cosa. Minuto 38 del partido. Estamos perdiendo contra la Lacho. Vinaldo. Davis. Balón para Tapsova. Tapsova que avanza. Deja para Dybala. Dybala con Ericsson. Dentro del área. Rechaza el tiro a la defensa, tío. Otra vez. Pesados, tío. Esperamos. Y a ver si tenemos la última. Balón para Tapsova. Vamos a la lleva Tapsova. El rebote para Garacho. Y nos vamos a ir al descanso. Perdiendo. No saltes al partido. ¿Y por qué no me vas a saltar al partido? Si pierdo. Si pierdo. Si acaba, sí. Voy a saltar al partido. Voy a saltar al partido. Yo no voy a perder esta liga. No voy a perder esta liga. Por tres resultados de mierda en simulación rápida. Aviso de que esta liga no la voy a perder. Si queréis podemos hacer una cosa. Contamos el resultado hasta el punto en el que salta el partido. Si es que salto. Si queréis podemos hacer eso. Pero ya este partido no lo voy a perder. Realmente la apuesta. La apuesta. Si ganas hasta el final. Si no pierdo hasta el final. Si pierdo voy a saltar. Así que. Aviso. Ya lo he dicho antes. Lo he dicho antes del partido. Que yo iba a entrar al partido. Que yo la liga no la iba a perder. Yo la liga no la iba a perder. Por los resultados de mierda en la simulación rápida. Porque es que parece de verdad. Es que parece que la liga está preparada para que la pierdo yo tío. Que no me toquen los huevos. Espérate. Espérate que me va a quedar el segundo. Espérate. Vamos a cansar. Eriksen con el sal. Balón para Messi. Juega Eriksen. Qué nuevo rebote que ha habido ahí tío. ¿Qué es ese? No sé qué es ese rebote. Para el Hacho. No de los dos sales porque el contraste de colores es una mierda. Y juega ahora Tapsova. Abre para Asgraf. Para llegar a Asgraf a ese balón. Minuto 60 de partido. A Eriksen. Eriksen atrás con Tapsova. Nandung. Nandung con Asgraf. ¿Qué estáis haciendo? No sé qué estáis haciendo. Hacemos el balón. Estamos perdiendo el balón. Eso es lo que estamos haciendo. La contra de la Hacho. La contra de la Hacho. Salva a Onana. Salva a Onana. Mira. Este pase tan difícil de screener a David. No sé por qué viene. Voy a entrar ya. Vale. Voy a entrar ya porque no me quiero quedar sin tiempo. No me quiero quedar sin tiempo. Y la dificultad en estos partidos en los que saltas a jugar. Yo creo que el juego hace lo que le da la gana con la dificultad. Yo creo que el juego hace lo que le da la gana con la dificultad. Llévatela. Vale. Se equivoca el defensa. Dybala. 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 Qué cagada. Qué cagada. Brutal. Le estaba esperando a Depay. Y al final. Depay ni mierdas. ¿Qué? He pitado fuera de juego. He pitado fuera de juego. Sé que no he hecho los cambios. Sé que he saltado a jugar el partido. Pero es que yo esto no... Es que la CPU te defiende aquí. Es lo que digo. Cuando saltas a jugar los partidos. La CPU te defiende. Te juega en una dificultad que no es... Esto no es aficionado. Eso no es aficionado. Porque yo he jugado en aficionado. Yo he jugado en aficionado. Yo he jugado en dificultad definitiva. Y he ganado los partidos. ¿Sabes? Y no te defienden así. Mira, tío. Parezco un desastre atacando. De hecho, lo más probable es que sea un desastre atacando. Bueno, a ver. Lo que vamos a hacer es no contar este gol. ¿Vale? No contamos este gol. No contamos este gol. Quiere decir que... Si hay un segundo gol... Si hay un segundo gol nuestro. Se contaría un empate. Y si marca un segundo gol a la Lacho. Voy a entrar a jugar a otra vez. Así que... Es que realmente no hay... Bueno, si hay un segundo gol de la Lacho. Seguiría siendo victoria de la Lacho. Ahora mismo, ¿vale? En la apuesta se cuenta como victoria de la Lacho. Ahora mismo, en la apuesta... Esto lo contaríamos como victoria de la Lacho. Voy a hacer los cambios y... Y vuelvo a la simulación. Voy a sacar a Circea, a Wamegituka y a... Y a Marcos Llorente. De quedarse en el centro de embarcarse. Y listo. Inter de Milán Lacho. Volvemos a la simulación. Y ya está, tío. Me he tenido que meter a jugar en un partido de liga. No me he metido... No me he metido a jugar en un partido de liga nunca. Pero yo no iba a perder esta liga. Lo siento mucho, pero yo no iba a perder esta liga. Bueno, espérate que no me marque ahora a la Lacho en el... En el 95. Llorente para Circe. Balón que se va demasiado largo. Llorente contra Apsoba. Juega con Eriksen, Messi. Messi que se gira. Messi que se vuelve a girar. Balón para Eriksen. No ha llegado Eriksen para rematar ese balón. Y empatamos a uno y somos campeones. Somos campeones... De aquella manera. Somos campeones de aquella manera. Es que la Lacho no ha tirado un tiro en toda la segunda parte. Es que la Lacho ha llegado una vez. Es que la Lacho ha llegado una vez. Es que esta cosa ha salvado dos o tres al principio del partido. En fin. Gana la Lacho, eh. En la encuesta gana la Lacho. Enhorabuena a los que habéis votado por la Lacho. No ha ganado la Lacho finalmente el partido, pero... Pero como si hubiese ganado. Como si hubiese ganado porque he entrado yo a jugar y a no perder esta liga que... Madre mía. Habría sido el mayor robo de la historia del... El del modo carrera. Pues no sé quién se va a haber votado por la Lacho. Y el E-Tex gana 4.800. Y soy dar mamadísimo. Que es demo, ¿no? Pues ahí lo tenéis, tío. Ahí tenéis esos puntos. En el interno nos gusta que los jugadores que han dedicado sus carreras al equipo reciban el reconocimiento que se merecen. Dijimos que la forma en la que has gestionado la oportunidad de Daniel Odombroso de jugar un último partido frente a la afición no ha sido la correcta. Tanto para él como para la afición y la imagen del club. Desde el cuerpo técnico, esperamos que lo hagan mejor de ahora en adelante. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando de Daniel Odombroso que no ha jugado un partido en toda la temporada? Y en un partido contra el Aktion en el que nos estábamos jugando la Liga. Y que de hecho, si hubiese dejado el resultado de la simulación, habíamos perdido la Liga. No sé qué me está contando aquí el presidente. Vamos a ver la clasificación final. Nosotros somos campeones, pero hay más equipos. La Liga. La Lacho que era una segunda posición con 90 puntos. Es bastante irreal que la Lacho haya conseguido 90 puntos. Y también es bastante irreal el hecho de que nos hayamos jugado la Liga en la última jornada. Eso es bastante irreal. Pero se ha dado así. Por abajo, Benevento en última posición. Benevento nos ha empatado. El Aperona en las pechas. El Crotone por ahí que nos ha ganado. El Kyle Yari en un décimo de posición que nos ha empatado. Esa solo acaba en séptima posición, por lo que jugará Europa League. Y bueno, no he repetido la histórica temporada de Champions, pero bueno, acaba en Europa League, que no es poca cosa. Por delante de Nápoles, por ejemplo. Ahí está el Sassuolo, que ha tenido un bajón respecto a la pasada temporada, pero oye, está ahí arriba. Milan y Atalanta jugarán Europa League, como el Sassuolo. Y después tenemos a Roma, que jugará Champions, cuarta posición, a 10 puntos de la Juve. Que solo ha acabado 3 puntos nuestros en la Juve, eh. Y ha estado lejos. Y ha estado lejos. Juve 88, la H90 y nosotros campeones con 91 puntos. Eso es, esa es la resolución final de la serie. Y solo nos queda un partido para conseguir el triplete. Estamos a un maldito partido del triplete. Yo os pongo por aquí. Prediction. Prediction, vamos a poner predicción ya. Campeón de la Champions. Como opciones tenemos. Al Manchester City lo voy a poner aquí de azul. Manchester City. O Inter. Voy a poner Inter de Miral, nombre completo. Tenéis un par de minutitos para esta predicción. Y podéis apostar desde ya por quién va a ser el campeón de la Champions en esta temporada 2021-2022. En nuestro modo carrera con el Inter. Qué pesado es el Ambrosio. Ambrosio, te quieres callar ya, tío. Qué pesado eres. Qué pesado, tío. Que no vas a jugar. ¿Cómo vas a jugar la final de la Champions, el Ambrosio? Qué pesadilla. Está ahí el Ambrosio, tío. En fin. Inter. Manchester City. Vamos a la rueda de la prensa previa. Mira, no sé qué me han dicho, pero paso. ¿Cómo empiezo a plantear el partido? Bueno, contra el City vamos a hacer exactamente lo mismo que contra el H, ¿vale? Tendremos en cuenta el resultado de la simulación. Si tengo que entrar porque vamos perdiendo, pues tendremos en cuenta el resultado de la simulación. Inter. Manchester City. Ojo. Ojo a ese Inter. Manchester City. Porque podemos conseguir nuestra segunda Champions consecutiva. Nuestro segundo triplete consecutivo. Contra Manchester City. Al que eliminamos el año pasado en semifinales, creo que fue. ¿Por qué está Ericsson con 88, tío? Porque lo han metido a entrenar, tío. ¿Para qué meten a Ericsson a entrenar, tío? Mira, estará en 88 de forma, pero es Ericsson, ¿sabes? Es que no... Aquí no hay debate. O Manguito, que lo manquillo... Porque si alguien tiene que jugar en la final de la Champions, cambiamos ese Swaman y tú, ¿qué? Y yo creo que... Yo creo que estamos listos. Yo creo que estamos listos. Ojo, eh. Bastante más... Departido esta vez. Porque votáis todos por el City. Pero bueno, todo el mundo votando por el Manchester City. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Increíble. Todo el mundo votando por el Manchester City, tío. William ha votado por mí. William. William. Aquí te llevo, eh. Aquí. 4.500 se ha votado por Pep. Pero vamos a votar aquí por Pep. Pues mira, Pep se va a ir calentito para casa. El City. Llevar juega con Ederson en portería. Cancelo, Díaz, Laporte y Atal. En defensa, en el medio, Rodri, Dele Alli, Kevin Ebrouin. A ver quién defiende. Y arriba, Bernardo Silva, Raheem Sterling y Lautaro Martínez. Solo me deja el City. ¿Cómo que solo te deja el City? Mira eso, eh. Lo sigo de eso de que solo te deja el City. Bueno, pues... Llega el momento. Último partido de la serie. Inter de Milán. Manchester City. Juego a la final de la Champions. Segunda final de la Champions consecutiva. Y... Y podemos ganar a la Champions el triplete. Es que esto es... Histórico. Este modo carrera con el Inter es que... No podía ir mejor. Es que no ha podido ser mejor este modo carrera con el Inter. En cuanto a resultados, es imposible que hubiese sido mejor. Vamos al lío. Vale, lo primero que no lo he puesto desde fuera. Queridos laterales. De inicio, manteneos atrás. Vale, como contra Liverpool. De inicio, manteneos atrás y vamos bien. Y vamos viendo por donde nos sale aquí Pepe. ¡Fue a Tapsoa! Tapsoa que se equivoca en el pase. Y ojo al City. El City, ojo que va con velocidad, eh. Va con velocidad el Inter. El City. Chelo que juega con Dele Alli. Balón atrás a Lautaro Martínez. Y gol del Manchester City es la primera jugada de ataque que tiene. Primera jugada de ataque. Gol del City. Es una buena forma de comenzar, eh. Sin duda. Tapsoa que arriesga, pero se la lleva. Eriksen. Messi. Messi. Busca un centro desde ahí. Messi muy difícil. Por favor, tío. ¿Qué es esta caída del equipo? Estábamos muy bien hasta que de repente la la ha hecho antes. Pues me la ha liado y ahora el City pues me la está liando. Fuera de Bruin. Atrás con Rodri. Rodri que la abre para Bernardo Silva. Corta Davis el centro. Cuando se queda así lo juega disparado, eso es porque hay una falta o algo. Sabía que había sido falta. Y sacarlo amarilla. Cancelo. Tocar para Bernardo Silva. De nuevo Cancelo. Atrás con Rodri. Rodri con Cancelo. Torres de Leali. Cancelo otra vez. Que pesado el City manteniendo la posesión ahí, tío. Sin que pase nada. Tengo fuera de juego. Alfonso Davis que la regala arriba. Estamos jugando un muy buen partido, eh. Llevamos una muy buena media hora. Llevamos una muy buena media hora, eh. Mira, lo único bueno de que estemos haciendo un partido tan lamentable es que no puede ir a peor. Es lo único bueno. Jiménez. Ando con Messi. Messi devuelve a Jiménez. Ibala. A Messi. Messi busca en manda a Asaf. Asaf que no busca el centro, busca atrás a Messi. Y Messi que pierde. El centro para que, ¿verdad, Asaf? Contra Davis es en base. Y el City que, a ver, está dominando más el balón. La ocasión esa ha tenido una, eh. Que no se nos olvide que el City ha tenido una ocasión. Nosotros ninguna, claro. No podemos marcar gol si no tenemos ninguna ocasión. Todo eso. Me encantaría saber qué ha pasado ahí con el balón. Para que haya entrado Bernardo Silva solo. Parece que nadie ha llegado a ese balón. Y de repente Bernardo Silva ha aparecido en el segundo balón solo. ¿Cómo solucionamos esto? No lo sé. Siendo nomás en el médico. También ha dado la formación. Podríamos jugar así perfectamente. De hecho, ese partido de vuelta que le ganamos al Manchester City es jugando con esta formación. Tenemos a Tapsova que es central. Tenía que meter quizá a Eriksen demasiado atrasado. Pero... Es momento de arriesgar. Sí, ¿no? Es momento de arriesgar. Es momento de arriesgar. Vale, Eriksen ataque equilibrado. Espera el rechace. Y libertad de movimientos en esa posición. Ignaldo más de lo mismo. Bueno, Ignaldo que entra a rematar. Hay mucha gente para entrar a rematar, pero bueno. Davis, que baja a defender evidentemente. Y que se quede la banda. Tiene que quedarse la banda y a desmarcarse. Que espera el rechace. Passat, lo mismo en la derecha. Desmarcarse la banda, desmarcarse. Espera el rechace. Messi. Vamos a dejarle apoyo defensivo. Creo que voy a cambiar a Dybala y a Messi. Que Messi tenga más libertad. Messi, libertad. Quédate arriba. Desmárcate y quédate en el centro. Y Depay, que se abra las bandas. Que corra las bandas. Que se desmarque y también que se quede arriba. Dybala. Que entra a rematar. Libertad de movimientos. Y apoyo básico. Cambiamos el esquema. Cambiamos el dibujo. Y vamos a intentar superar al City a partir de... De jugar con más gente en el medio. Hay que robarle el balón al City, tío. Si no robamos el balón al City, no vamos a hacer nada. No vamos a tener ocasiones. Ahí le había robado Jiménez y se ha llevado el balón de Lovín. Un poco ha tenido suerte. Vale, recuperamos. A ver qué hacemos con balón. Perderla, Ericsen. Ericsen, tío. No puedes perder un balón ahí que acabas de recuperar. Vale. Jiménez. Balón para Ericsen. Al espacio para Vignaldum. Vamos a ver Vignaldum, eh. Vignaldum dentro de la área. Vignaldum que busca el tiro. Vignaldum. Tenías tres jugadores ahí esperando el pase. Ericsen la pone. Al remate no sé quién ha sido. Fuera, ha ido afuera. Así que tampoco me importa demasiado. Me he equivocado a Vignaldum, eh. Ha recuperado Davis. Se hace. Vaya baloncito. De Lovín. Olao Taro. Olao para Sterling. Todo iría atrás. Pero ahora no sé quién es ese. Ha salido del campo ahora. Ha salido Fabián. Vale, recuperamos. Juega a Dybala. Con Depay. Depay por dentro con Vignaldum. Vignaldum. Al segundo para Sraff. Arras. Sraff. Dentro de la área. ¿Qué haces? Tira. Pásala. Haz algo, Sraff, tío. Yo me he perdido el balón, de verdad, tío. Pues nada, pues ahora hay que entrar a jugar, ¿no? Ahora hay que entrar a jugar. ¿Qué? Ahora hay que entrar a jugar. Vamos a ver con la dificultad, ¿eh? Vamos a ver con la dificultad porque al juego se le va, ¿eh? Al juego se le va. ¿En serio? Es que al juego se le va, tío. Se le va con la dificultad. No sé si estoy un aficionado o un profesional, pero... No estamos jugando esa dificultad, ¿eh? No estamos jugando esa dificultad. Aunque diga eso el juego, no estamos jugando esa dificultad. Voy a quitar a Eriksen, que en este tipo de partidos no tiene mucho sentido. Y en esta formación tampoco. Y voy a quitar a Eriksen solo. Voy a quitar solo a Eriksen, que está cansado. El resto lo voy a dejar así. Tío, pero... ¿Qué presión es esa de Gabriel Jesús, tío? ¿Qué presión es esa? ¿Qué presión es esa, tío? Madre mía, qué lento Viglandum y qué pase de mierda, chaval. Va a llegar a Saz. Va a llegar a Saz. Y va a llegar a Tal. Vamos, Toder. Bueno, pues es... Es córner. Voy a coger a Tapsoba para rematar. ¿Dejáis? ¿Por? Bueno, ha salido Eriksen, tío. Es que es lo que digo, tío. Que esta dificultad no es, eh. Esta dificultad no es, eh, chicos. Esta dificultad no es. Tío, voy a tener que meterme a meter un gol en propio. Porque es que, tío, es que esto... Es que voy a perder, tío. Tío. Es que si pierdo este partido, voy a poner en debutante la dificultad. Y vamos a ver que no es dificultad debutante. Cuando estás en simulación, te pone la dificultad que le da la gana, tío. Ha llegado la por... Ha llegado la por, tío. ¿Qué dices? Ha llegado la por, tío. Ha llegado la por en velocidad a Depay, tío. Se le ha quitado la por en velocidad a Depay. Dos minutos increíbles, tío. Impresionante. He hecho el mayor probador de la historia, tío. Increíble, increíble ese balón que me ha quitado, tío. Increíble ese balón que me ha quitado. Increíble ese balón que me ha quitado, tío. Increíble ese balón que me ha quitado, tío. Bueno, hasta ahora, pues acabo. Pues he perdido contra él, el cine. He perdido contra él, tío. Es que... Alguna vez iba a pasar, ¿eh? Alguna vez iba a pasar esto. De meterme al partido y no poder remontarlo. ¿Por qué es que no se puede remontar? ¿Por qué es que te pone a jugar en definitiva? Porque esto no es definitiva, tío. Esto es prácticamente... Esto es leyenda, seguramente. La dificultad es leyenda. Pues nada, pues felicidades Ape Guardiola y... Y nos quedamos sin ganar la Champions. Bueno, para mí quedará que... Para mí quedará que el sitio tampoco ha hecho... Nada del otro mundo. Para llegar hasta aquí. Para ganarme la final. El sitio ha llegado una vez. El sitio ha llegado una vez, después otra que tú vais de suerte y... Y listo. Y nosotros fue... Bueno, pues... Tampoco hemos llegado demasiado. Llegó un abignaldum por ahí. No llegó a marcar gol. Pone profesional, pero es mentira. Voy a ponerlo en debutante. Voy a ponerlo en debutante y estoy seguro de que... Entro otra vez a jugar el partido y... Y la dificultad va a ser exactamente la misma. Creo que la dificultad... Creo que la dificultad... Cuando entras a... A simular el partido, no... Es que no te la tienen en cuenta para nada. Te pone una dificultad... Eh... A que le da la gana a ellos. No he ganado el partido en... ¿En cuánto? En 20 minutos no he sido capaz de marcar un gol. Pero si hubiese jugado el partido completo habría ganado seguro. Esto es así, ¿no? Si no se ha jugado el partido completo habría ganado yo. No he jugado el partido completo. Me he metido a jugar los últimos 20 minutos. En 20 minutos... Pues he tenido dos llegadas clarísimas. Y no hemos marcado gol. En dos llegadas clarísimas. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Si en dos llegadas clarísimas no hemos marcado gol. Es que la última jugada, tío. Es que la última jugada. ¿Cómo he llegado a despejar el defensa? La por la que ha robado ya de Pai. En fin. En fin, en fin, en fin. Ya ves solo 300 puntos. No quiero más. ¿Cómo se elige los puntos que doy? Pero no puedo elegir los puntos que doy, ¿no? Pues ahí está. No, ¿para qué voy a cancelarla? Os he dado ganadores a los que habéis votado al City. Si habéis votado al City, pues listo. Quedémonos con el triplete de la primera temporada. Efectivamente. Quedémonos con ese triplete. Y quedémonos con... Aunque el juego parece que nos ha querido tocar los huevos. Porque es que el final de temporada este que hemos tenido... Este final de temporada que hemos tenido... Después de la lesión de Kimmich. Con el cruzado. No hay... No hemos estado bien, ¿eh? No hemos estado bien después de esa lesión de Kimmich. Hemos tenido esos empates en... En la simulación... Hemos tenido esos empates en la simulación... En la simulación rápida, joder. Después contra el HACIO también habíamos perdido. Hemos tenido un final de temporada injusto, ¿eh? Un final de temporada completamente injusto. Pero bueno, es lo que hay. Se acabó esta segunda temporada y se acabó la serie del Inter. Os pregunto. En este caso os voy a poner una encuesta. ¿Queréis el Mundial? ¿Queréis ver el Mundial con la selección argentina? ¿De otro en Argentina? ¿Respuestas? Sí. No. Sí, ¿no? Quizás. Pongo ahí una encuesta rápida. No sé si lo haríamos hoy, ¿eh? No sé si lo haríamos hoy, pero bueno. Le voy a quitar la cámara y os enseño... Vemos un poquito las estadísticas. ¿Qué? 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 ¿Qué más os puedo preguntar? Vale, voy a poner ahora otra encuesta. Vale, vamos a ver las estadísticas. Vale, pues podríamos hacer una cosa. Hacemos un directo. Hoy... Hoy no creo que sea, ¿vale? No haríamos otro día eso del Mundial. Pero podemos hacer un directo terminando el Mundial. 19 asistencias finales. Otro directo. Terminando el Mundial. Y os enseño... Vemos aquí mi informe de plantilla, ¿vale? Con todas las estadísticas de la serie. Depay en cuanto a números es que se ha caído completamente. Nos hemos caído en general en cuanto a números, ¿eh? Messi y Depay han hecho muy pocos números. Y Dybala, pues ha hecho 33 goles. ¿Cuál es el que más os ha jugado? Asraf con 53 partidos. 51 a Onana, Davis, Dybala. 50 para Eriksen y Messi. En cuanto a goles, Dybala 33. El siguiente es Messi con menos de la mitad. 15 solo. 13 para Eriksen. Ignaldo ha hecho 8. Depay se ha quedado solo en 7. Y el Ceguaman y Tuka que ha marcado 5. 4 para Traoreo, Asraf. ¿Y en cuanto a asistencias? Vinaldo con 19, Eriksen con 12. Messi ni siquiera ha llegado ahí. Se ha quedado en 9. 8 para Pablo Dybala. 7 a Asraf. 4 por aquí, Davis. 16, Llorente. Y por último, las puertas a 0. 29 a Onana, Davis. 28 a Asraf. 27, Vinaldo. 26, Dybala. 25 por aquí. Jiménez, Escria. Eriksen. Depolade... No ha sido tan buena como la primera. No ha sido tan buena como la primera. Eso sí. Hay que decirlo. ¿Faltó un verdadero medio central defensivo? Pues quizás sí. Quizás sí. Kimmich Dependencia. No sé si Kimmich Dependencia, pero... Pero sí que... Sí que ha estado flojito, eh. No hemos... No hemos estado... Yo no considero que Tapsuola haya jugado mal. Pero... Pero ha sido quitar a Kimmich y... Empezar a funcionar peor. Eso es una realidad. Depay un poco decepcionante. Depay... Depay la verdad es que ha estado muy decepcionante, eh. A ver, voy a mirar los números de Depay en la primera temporada. Depay en la primera temporada marca 23 goles. Depay marca 23 goles en la primera temporada. Messi marca 18. Ha hecho un poco menos. Bueno. 14 asistencias. Aquí ha hecho 9. Después, en cuanto a referencia, pues... Lukaku marcó 37 goles. 33 ha hecho Dybala aquí. Vignaldum ha hecho los mismos goles, pero ha hecho 5 asistencias más. Después no sé. Circe 5 goles. Marcó 4. Bueno. Ha hecho un gol más. Guaman y Tuka no marcó en esta. Ha marcado 5 goles. El Slav aquí también ha marcado más goles. Bueno. Así se ha dado, tío. Así se ha dado la temporada. Sin más. Hay que buscar ya más excusas, más... Más explicaciones. Simplemente, pues, se ha dado mal y ya está. Reacciones de YouTube Rewind. Ahora si quieres lo hacemos. Pues... Nada. Estadísticas vistas. Vamos a ver aquí. En mi carrera. Porque yo creo que ya no vamos a avanzar más. Simplemente, bueno. Vamos a ver aquí los objetivos que he cumplido y los que no. Bueno. Ha cumplido el de arriba. El de corto plazo. Difusión de la marca. Así que he cumplido los objetivos estos. De la portería 0. Tenemos eso de 19. Y lo de fichar jugadores de nacionalidad diferente. Ganancias con jugadores de la cantera. Esto no lo hemos hecho. Hemos ganado la Copa y la Liga. Y evidentemente no hemos ganado la final de la Champions. Que la acabamos de ver. Y aquí en mi carrera podemos ver los números. Aquí lo tenemos. Los números de la temporada. Hemos ganado 45 partidos. Hemos empatado 10. Y hemos perdido 6. De esos 16 partidos que no hemos ganado. Pues han sido 5 en los últimos 6 o 7. Bueno. 5 en los últimos 7 o 8. Porque ha sido la derrota del Crotone. 3 empates en Liga. En las 3 últimas jornadas. Benevento, Cagliari y Lazio. Y la derrota en la final de la Champions. Hemos encajado solo 38 goles. Hemos marcado 112 goles a favor. No hemos llegado a 2 goles por partido. La temporada pasada llegamos. La temporada pasada llegamos y superamos los 2 goles por partido. Esta temporada no. Y nos hemos quedado con eso. Victoria en la Supercopa de Europa. En la Supercopa de Italia. En la Supercopa de Italia. En la Liga Italiana. Y derrota en la final de la Champions. Una pena. Aquí los números totales. 12 derrotas y 16 empates. En 122 partidos. 241 goles a favor. No llega a 2 goles por partido. Y 79 en contra. Esto es lo que nos ha deparado la temporada. Esto es lo que nos ha deparado la temporada. Y lo que nos ha deparado esta serie. Como último así. Podríamos ver el tema de desarrollo. Si queremos echar así un vistazo rápido. De cómo han ido subiendo los jugadores. Davis ha subido 4 puntos de media. O ha subido 3. Saf ha subido otros 3. Luego no ha sido destacado. Joe Reina ha subido 4. En la Lazio. Nuestra querida Lazio. Reinaldo con 31 años ha subido 2 puntos de media. No me preguntéis por qué. Eriksen con 30 años también ha subido 3 puntos de media. ¿Qué más? ¿Qué más? Messi solo ha bajado 1. Se sigue manteniendo muy bien a sus 34 años. Por aquí alguna subida así más importante. Harvey Elliot ha subido 6. Increíble. Lleva la subida a 90. Está casi en 91. Un poco más. Esto es lo que nos ha dejado este modo carrera con el Inter. Espero que os haya gustado esta serie. Tenía ganas de hacer un modo carrera con el Inter este año. Porque es un equipo con el que nunca había hecho modo carrera. Podíamos ahí plantarle la competencia a la Jove. De hecho hemos ganado las dos ligas que hemos jugado. El Inter llevaba sin ganar la liga desde el triplete de Mourinho, creo. Y no solo hemos ganado la liga, sino que hemos ganado las dos copas. Hemos ganado una Champions y hemos llegado a la final de la otra. Así que, bueno, pues ha sido una gran temporada. Y una gran serie. Un equipo del Inter que tenía ganas de hacer modo carrera con él. Y con estas dos temporadas acabamos la serie del Inter hoy 26 de diciembre. Puede que haya un directo más viendo eso del Mundial con la selección argentina. Pero lo que es el tema Inter ya lo damos por cerrado. Espero que os haya gustado el modo carrera con el Inter. Y despido el vídeo aquí. Vale, sigo en directo, pero despido el vídeo aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Con una nueva serie, la serie de los cambios de posición que está sonando por ahí. Le tengo ganas, le tengo ganas. Adiós. Adiós.